En el pueblo hay algo especial, todo el mundo parece llegar Es la fiesta que va a comenzar, atención que el alcalde va a hablar Señor cura le esperamos ya, con el santo para desfilar Este año será el mejor, si Dios quiere y el santo patrón A la feria no puedes faltar, a la feria a la orilla del mar Aunque tengas que ir con mamá, ya podemos después escapar Y nadar con la luna detrás ¡Claro que sí, amor! ¡Claro que sí, amor! Es un titán, un trovador ¡Claro que sí, amor! Con las aguas de la costa, contame como en el sueño de aquellos que se van en la flota Que buscan en ese inmenso, patio de los vientos fríos Y arráncale de su entraña, ese fruto que puede dar un río Hacer de varias notas, de golpes de piedra y agua Cebándola mi guitarra, salpicaba mi mano tan locas De ritmo tierras calientes, de arena mojada en vino De un sol que allá en el poniente promete noche de fiesta y río Hacer el pescador Es un titán, un trovador Hacer el pescador Con un soñar, ve una canción ¿Cómo se me hace mi negra? Ya no es igual el perfume de la flor Como antes parecía Al viento de tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy me falta en mi vivir Al viento de tu suave amor Que respirando yo estoy Y hoy me falta en mi vivir Será mejor que el destino diga así Continuar o que te olvide Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Hoy vi que todo se nubló Nuestro amor ya terminó Y se pierde mi existir Dime amor que ha regresado A pedir por nuestro amor Si lo nuestro ha terminado Hoy te canto mi canción ¿Sabes que yo encontré? ¿Sabes que yo encontré? ¿Sabes que yo encontré? ¿Sabes que yo encontré? De una canción De una canción De un caminar De un caminar De algún perdón Y cuando yo he enamorado Estoy así Porque del cielo es bendición Enamorado estoy así De tu mirada Que es la razón de mi existir Y cuando yo he enamorado Estoy así Porque te quiero más y más Locura Como en la distancia Se pierde la sonrisa más bonita Que mi alma compartía Con tus labios Que hoy dicen adiós Cerrando los ojos La noche con sus manos No se para llorando No responden los temidos Y pronto llega el sol Yo no partiré Y me quedaré Solo con las manos Yo saludaré Pídenos que aquí Que al pensar en mí No te olvides No Yo me quedaré Llorando Yo me quedaré Yo me quedaré Llorando Yo me quedaré Llorando La, 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 la La, 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 la Sos como una luz en mi alma Que ríe, que canta Y que dice mi amor Todo para ti Y cuando amanece Te espero Sabiendo que nunca Por la vieja calle Tú podrás venir Silencio en mis versos Mi canto También mi guitarra No ríe conmigo Porque no estás tú Se nubla en mis sueños El cielo Porque ya no brillan Tus divinos ojos Que me daban luz Soñabas con una canción Cantemos que es para vos Llorabas por algún dolor Pero le pediste a Dios Que seas feliz Mónica Son la canción Que baila mi corazón Cuando la canto Recuerdo Mi alma Llora de emoción Mónica Son para mí Como la vida y la flor Juntos me dieron la fuerza Que alega Mi corazón Mónica Jovem Joven, joven, joven Jovem, joven, joven Joven, joven, joven Joven, joven, joven Joven, joven, joven Joven, joven, joven Buscando el destino Cruzas el camino Hasta el final Y es tu lugar, campo, cielo, estero, alma de vaqueros llevarás Y es tu lugar, campo, cielo, estero, alma de vaqueros llevarás Joven, 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 cruzas al ganado, mira enamorado su marcar Corre así a buscar, quien se ha escapado, juegas el otro lado el animal Corre así a buscar, quien se ha escapado, juegas el otro lado el animal Corre así a buscar, quien se ha escapado, juegas el otro lado el animal Bueno cabecita Joven, 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 cruzas al ganado, mira enamorado su marcar Corre así a buscar, quien se ha escapado, juegas el otro lado el animal Corre así a buscar, quien se ha escapado, juegas el otro lado el animal Cuando el sol calienta sobre el muelle, medio día cae sobre el mar Repuntan las olas y el viento mar adentro, no se basa hacia la felicidad Repuntan las olas y el viento mar adentro, no se basa hacia la felicidad Lentamente el río nos separa, junto al cielo solo se quedó Nubes blancas y una mirada de cariño, ahora sé que el mundo es de los dos Nubes blancas y una mirada de cariño, ahora sé que el mundo es de los dos Mientras tú me besas, yo me ahogo junto a ti Siento en mi rostro la caricia del amor Siento en la brisa la tibieza desde el mar Te amo como nunca yo te amé Siento en mi rostro la cariño, ahora sé que el mundo es de los dos Donde puede ser, donde están los que hace el medero Siento en mi rostro la cariño, ahora sé que el mundo es de los dos Recuerdo de ser, lugar donde la gente me vio Y no lo puedo olvidar Solo llevo de mi gente lo mejor que me dejó Sus costumbres y también un gran amor Solo quiero conocerlos y cantarles la canción Para toda aquella gente canto yo Locura Locura El amor, el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde puedes ser? ¿Dónde están los que ayer me vieron? ¿Dónde los puedo encontrar? Mi ciudad Recuerdo de ser Lugar donde la gente me vio Y no lo puedo olvidar Solo llevo de mi gente lo mejor que me dejó Sus costumbres y también un gran amor Solo quiero conocerlos y cantarles la canción Para toda aquella gente canto yo Locura Locura Te ves en el cielo la flor más linda ya te pedí Te vuelves con la mirada la pesa desesperada que pretende conquistarte aquí Vos Vos Sos mi amor Desde aquel momento en que el amanecer En mi lecho tu cuerpo habló de piel Desde el día en que naciste para mí Tuve los momentos más feliz en ti ¡Ay, eso! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos! ¡Eso! ¡Ahora! 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 ¡Oh! Cuando salga el sol me despertaré Saldremos por los campos de amor solo a correr Ternura Son las seis de la mañana Te has dormido aquí en mi pecho Como un dulce cantité Ternura Tu figura está en mi lecho Muchos besos han pasado Por tu piel y por mi piel Cuando salga el sol me despertaré Saldremos por los campos de amor solo a correr ¡Muy bien! ¡Vamos, buenos, bueco! ¡Eso! ¡Eso! Ternura Ternura Son las seis de la mañana Te has dormido aquí en mi pecho Como un dulce cantité Pernura, tu figura está en mi lecho, muchos besos han pasado por tu piel y por mi piel Cuando salga el sol me despertaré, saldremos por los campos de amor solo a correr Un cuento cuando niño mi abuelo contó, que los duendes por las noches mi sueño robó Y hoy en mi ventana los veo pasar, a los ángeles del cielo mi sueño cuidar El tiempo fue dejando mis años atrás, ni siquiera me dio tiempo a buscar otra vez La tarde entre la arena con sol tropical, espejismo que me invita con niño a jugar Me siento así en la infancia, de años atrás jugué en la arena, jugué en la arena En esa tarde tan tropical He tanto tiempo de entonar canciones que hablen de dolor Hoy otra vez recuerdo que el amor no es revivir lo que pasó Si no entender que es lo mejor, sin vacilar, prefiero estar acá Osos de gran tristeza Labios rojos de su voz Manos que siempre estarán Aquí está en mi corazón Nunca te podré olvidar Cambiaste todo por mí Y lo tendré que pagar Así Vení Hablando Sal destino Con Facilitدا Ou görün ήσas Un beso tuyo es como un ave que por los aires pasa y se va Es inocencia, también pecado de alguien que cree tu mundo tener Sobre su vida todo es mentira, no te engañes El tiempo es guía de un convencer ¿Por qué ya no vienes más? ¿A quién canta mi zorzada? A ti, nada más que a ti, que no me despiertas más Volvés otra vez a cantar, me duele la vida Al saber que sobre mi ventana te escucho mi amor llegar Es un final donde comienza mi sonrisa Es libertad que está cansada de dolor Es que mi río es un caudal de no Y el vuelo de tu fuego se cayó Ahora conoces algo más Siempre a tus pies seguí buscando como un niño Una limosna que me puedas ofrendar Sin importancia, sin querer mirar Mi orgullo muerto en tus manos de un par Verás todo resucitar Mis manos de puño fuerte en la espada esta vez Con mi garganta la revancha al viento Gritaré, gritaré ¡Qué fuerza mi amor! ¡Esta, y esta, y esta! ¡Locura! Ocho oscura niña es tu color O alguien para café tiene sabor Tu sonrisa es blanca y el dolor Se ocultan las ganas de vivir Con las piernas te sentís Dichosa bailando así Con los brazos en alto vas Engalando este compás Amanece y tus ojos están Brillando en la noche sin dormir Fuerza y grida de alma tropical Pienso que si estás bailando así La tambora siempre ha de sonar Seguro quieres decir Soy de raza tropical Risa blanca y quien serás Noche eterna en tu vida ¡Esta noche estoy despierta! ¡Esta noche estoy despierta! Con la negra soledad Con la negra soledad Y en el patio de la casa Todos quieren ver bailar Las caderas de la negra soledad Las caderas de la negra soledad Las caderas de la negra soledad ¡Ajá! ¡Eso, eso! ¡Ajá! ¡Joder! ¡Aunamor! ¡Sushima! ¡Vanta! ¡Se les halló zapato! Bailando en tu compás se escucha Que en cada paso que doy Dicen que bailo con la mejor Moviéndote en tu gracia es mucha Y en cada mesa que pasamos sos motivo de atracción Sirenas son de la canción, rodillas para el baile son Tranquila, recién empezamos Vas a ver cuando termina y a este paso ser pentina No marearse por favor Se va, se va, se va Ahora el cachito, ahora el cachito Amor Salieron varios a toparnos Dejaron que desarmen todas sus ganas de zapatear Pues no tenemos que cansarnos Y cuando toquen la ligera les llamó el golpe final Sirenas son de la canción, rodillas para el baile son Tranquila, recién empezamos Vas a ver cuando termina y a este paso ser pentina No marearse por favor Sirenas son de la canción, rodillas para el baile son Tranquila, recién empezamos Vas a ver cuando termina y a este paso ser pentina No marearse por favor No marearse por favor Y a este paso ser pentina No marearse por favor Y a este paso ser pentina No marearse por favor Si usted quiere conocerla A mi tía Concepción Es la que bailando se va descocido el pantalón La que se atan los zapatos con un hilo de algodón La que se duerme sentada Cuando no sale a bailar La barra y la muchachada A esa la van a sacar Mi tía, tía, tía es un clavel La flor más linda que quiere tener Baile mi tía hasta que llegue el fin Que del bollo toca para ti Si usted quiere comprobarlo Venga conmigo a cantar Fíjese, ya va mirando pa' delante y pa' atrás Abran cancha que a mi tía le es muy chico este lugar Se pega una carcajada Cuando pones a gozar Sin diente y casi pelada No tiene ningún rival Mi tía, tía, tía es un clavel La flor más linda que quiere tener Baile mi tía hasta que llegue el fin Que del bollo toca para ti Estaba tan enamorado Tan entusiasmado Para comprender Que es linda la ilusión Que un día Y la aprovecharías Para no perder No me enseñaron como debo caminar por las estrellas No me explicaron como debo comenzar con una de ellas No me enseñaron como debo caminar por las estrellas No me explicaron como debo comenzar con una de ellas La 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 y la 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 y la la y la 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 Música Es aquel camino sobre la arena Camino que sin ti recorreré tal vez Es aquel estrellaje a mí me lleva Dormido entre las noches iluminándome Perdido entre las tinieblas No me amuse conmigo este gran dolor En la noche prisionero sol Ya dejó la luna es luz de mi corazón ¡Mi casa! Solo el sol mañana estará conmigo Limpiando mi rondo de noche con su luz Y al matar por los montes el silbido De los vientos son testigos y también mi cruz Perdido entre las tinieblas No me amuse conmigo este gran dolor No De la noche prisionero sol Ya dejó la luna es luz de mi corazón ¡Rama, rama, rama! ¡Chumbo! Pensaba yo Decirte Te amo No ves que así mi amor Nunca se quiera saber Si tengo tu querer Si amor hay en los dos Dudas en tus ojos, en tus besos Tienes miedo al hablar No te siento cerca Y a tu cuerpo nunca lo pude abrazar Sigues a mi lado y no soporto Tu silencio y tu andar Es por eso que muy lejos siempre quisiera de ti estar ¡Hey! ¡Hey! ¡Aquen este que es! Negro con rasgo de blanco, blanco con rasgo de negro Nunca quieras ocultar lo que te viene de adentro En el fondo de la sangre, llevando sangre latiendo Nunca quieras apagar el fuego que van haciendo Mucha ya se va, se va de aquí, se va de allá Me trae un lato que es amado y es llamado al tamborín Me trae un lato que es amado y es llamado al tamborín Pesca de negro y de blanco, mezcla de blanco y de negro Vamos, vamos de una vez al tambor de los morenos Baila, baila si no piensas que la vida no es un juego Un lato que es amado y es llamado al tamborín Me trae un lato que es amado y es llamado al tamborín Nunca digas sin saber te quiero amar Por un beso fuerte abrazo, nada más Lembraste en mi vida así, un puñado de semillas muerto en la arena Oh, 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 oh en la arena En mi vida Tú me diste luz de ayer y hoy se apagó Encontraste la noche en otro lugar Sembraste en mi vida, sí, un puñado de semillas muertas en la arena Oh, 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 en mi vida Oh, 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 en la arena, en mi vida Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonacho Vimos pasar coquentos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor Primero fue Pillico y sus muchachos Mochilo con su larga inspiración El poberío rodea los tablados El chirimino entona la canción El poberío rodea los tablados El chirimino entona la canción Tibio federo de siestas musiqueras Simples remedios de la felicidad Los sensibleros, poetas, orilleros Le dan la flor al barrio que se va Pueblo divino, oh, rudo sabalero Brindo contigo, préstame el corazón Quiero el secreto del hombre de tu río Meteorol bajo y el termo del ratón Pueblo divino, oh, rudo sabalero Papel picado, botica bajo el sol Sigue tu lucha del pan y del trabajo Que la riqueza es linda y la miseria no Sigue tu lucha del pan y la miseria no Con amor Con amor Amor Bésala, bésala Bésala, bésala Pueblo divino, oh, rudo sabalero Pueblo divino, oh, rudo sabalero Papel picado, botica bajo el sol Sigue tu lucha del pan y del trabajo Que la riqueza es linda y la miseria no Sigue tu lucha del pan y del trabajo Que la riqueza es linda y la miseria no Que la riqueza es linda y la miseria no Que la riqueza es linda y la miseria no Que la riqueza es linda y la miseria no